Más pronto cae un hablador que un cojo, reza el refrán popular, pues eso les pasó a los candidatos de la coalición por Quintana Roo al frente, integrada por los partidos Acción Nacional, Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, al afirmar que ellos no regalaban torta para reunir seguidores, ya que la gente los apoya sin recibir nada a cambio. Pero ya circula en las redes sociales un video que plasma la entrega de lunch a los asistentes al mítin de su candidato presidencial, Ricardo Anaya. En el clip aparecen desde niños hasta personas mayores degustando sus tortas, pero ahora los solidarenses se preguntan de dónde salió el dinero y cuánto invirtieron en la compra del sabroso lunch que degustaron los asistentes mientras ondeaban sus banderines con el logotipo del pan. ¿De las arcas del Ayuntamiento de Solidaridad? Donde la alcaldesa con licencia Cristina Torres pretende reelegirse, se cuestionan, pero de que se comieron la torta se la comieron. ¿Pero quién pagó?